ok ok aquí en la pesca con un pedacito de zacate con un pedacito de zacate con un pedacito de zacate voy a ir a probarlo 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 vamos a ver lo que pasa vamos a ver lo que pasa a ver si agarro con zacate let's see if I catch something with grass I got it on video I got it on video con zacate compas with grass a bluegill with grass yeah baby yeah it works it works it works bluegill with grass for bait as mojarras si les gusta el zacate ahi esta ahi esta oh goodbye ahi aqui esta hey hey he is mad he is mad he is mad he is mad i caught a fish on grass esta enojado porque agarre un pescado con zacate yeah baby yeah baby chula 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 si no chula chulas